Un grupo de extranjeros y con la ayuda de un ciudadano se reunieron con cientos de niños de bajos recursos económicos para llevar a cabo actividades recreativas, así también para apoyarlos con mochilas y algunos útiles escolares. Cabe mencionar que este es el trabajo que debería estar realizando el DIF Cozumel. Sin embargo, no se ha visto el labor de dicha dependencia desde la entrada de la administración de Perla Tun y su hermana Gladys Tunpech, quien es la directora del DIF Municipal, dejando desprotegido a este sector de la población que requiere apoyos como este. Sí, mira, esta es nuestra actividad que llevamos haciendo como nueve años ya, este es el año número nueve y pues ahora el segundo año que lo hacemos aquí en las fincas para la comunidad de las fincas y para todos los niños, niñas y adolescentes de aquí de las fincas. Entonces es una actividad que justamente es poder incentivar el desarrollo educativo de los niños y poder apoyarles con una mochila a los niños, a las niñas y apoyar a la economía familiar con una mochila de muy buena calidad y pues que los voluntarios de Estados Unidos, nuestros amigos de ahí, pues cada año vienen en crucero y que sean también preocupados por Cozumel porque es maravilloso, la isla es preciosísima, pero la gente muchísimo más. Pues sí, la verdad es que también tenemos que dejar de pensar como en la vulnerabilidad o en los escasos recursos, pensar en que tenemos que detonar el desarrollo comunitario, tenemos que hacer comunidad y creo que la manera en la cual se ha estado haciendo en los últimos años no ha sido funcional, creo que el unirnos y el hacer y esa es como la invitación, que nosotros lo hacemos desde un concepto como más en pensar que somos hermanos y que tenemos que apoyarnos, ¿no? Entonces esto pues no nos cuesta más que un poco de esfuerzo, un poco de viaje, pero pues al final unirse y poder invitar a los empresarios y poder invitar a las cámaras, poder invitar a muchísima gente que seguramente nos va a escuchar a través de su canal, que se puedan unir y que podamos seguir haciendo cosas mágicas, yo sé que para Cozumel vienen cosas mejores, estos dos años han sido un poco difíciles, pero aquí estamos y la gente buena existe. Gracias por ver el video.